Nuestros abuelos alimentaron a mis padres con eso. Decidimos que se llamara Tunqueña. Pasaron como el cuento de desaparecer de ahí porque era el mejoramiento de la vida. Guayavetal es un municipio que hace parte de la provincia de Oriente, frontera entre Cundinamarca y el departamento del Meta. Uno de los municipios de Cundinamarca de mayor inversión, pero solo en infraestructura vial, en la famosa Vía al Llano. Se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros de Bogotá, un recorrido de unas dos horas y un presupuesto ida y vuelta de $48,800 para un vehículo pequeño. Si va en camión, aliste $218,800 pesos mínimo. Encuentra el pan de sagú, la mantecada, la arepa, esa que hacen aquí, que venden aquí en... Sin duda alguna, los amasijos de sagú y de maíz, porque me parece que los hacen como... Es decir, si hay otros lugares de Colombia donde se conozca el sagú, creo que los amasijos, como saben aquí, no saben en ningún lado. Tanto los de maíz como los de sagú. Lo más típico acá y lo más tradicional siempre ha sido el pan de sagú. La cuajada, yo realmente soy catadora de cuajada y no hay cuajada más deliciosa que la que he probado aquí en Guayabetal. También es muy conocido el sancocho, que aquí pues en el lugar da un sabor muy especial con los productos propios de acá. Yo llevo aproximadamente como ocho años trabajando en las arepas. Fue uno de los fundadores también, aquí habíamos tres fundadores, que era Don Danilo Ruiz. Y había otro en el otro lado de mi persona. Y ahí se pusieron, se abrieron más negocios y al frente también hay otro sector de negocios de arepas. Pero con la ampliación de la vía, pues ellos les tocaron como el cuento desaparecer de ahí, porque era para mejoramiento de la vía. Nosotros vivimos de turismo y fuimos afectados en estos tiempos. La arepa Guayabetaluna, la arepa guayacense, pues yo le tengo un poquito más fórmula, más diferente. Yo tengo un preparativo un poquito más avanzado. Y así como ustedes los productos, pues siempre aquí se vende artica arepa. Señores turistas de los que transita Bogotá, Villavicencio y de Villa Bogotá, aquí los atenderemos con nuestras arepas. La arepa Guayabetaluna, hay varios puestos aquí en nuestro municipio. Varios sabores, te van detectando los sabores de los arepas, pero la mía es Guayabetaluna con mucho cariño. Llevo 30 años ofreciendo los platos con mucho cariño. Estoy segura que es la maestría del sabor, porque ya me gradué, hice el máster y el doctorado. Claro que no he ido a MasterChef, pero amo lo que quiero y me gusta mucho la cocina. En mi restaurante se preparan el plato del día, el sancocho de gallina, que es muy nombrado. Pollo en champiñones, lengua en salsa, hay callo, hay carnes. Están invitados a degustar del mejor sancocho de gallina hecho en el restaurante La Vieja Sara. Échense la pasadita, échense la rodadita. Aquí pueden ir a bañarse a un pozo fantástico de las cosas hermosas que hay en Guayabetal, el agua, nuestro paraíso hídrico. Y de ahí dejan apartado su sancocho de gallina. Y bienvenidos. El pan de la abuela es una empresa familiar. Hace más o menos 40 años con mis padres, mis padres empezaron vendiéndolo en canasticos a la orilla de la vía o en los buses. Desde el 91 está el negocio como tal a la orilla de la vía. El pan de la abuela lleva como nombre porque nuestros abuelos alimentaron a mis padres con eso. Y pues a nosotros también obviamente nos criaron con ellos. Con los panes de sagú, los panes de maíz, a la orilla de la vía saliendo de Guayabetal. Para que nos visiten, todo aquel amigo conocido turista que vaya hacia el llano puede parar y degustar un delicioso pan de sagú, de maíz, torta de banano, pan de yucas. También con un rico tinto o café con leche, con el mismo café aquí de la zona. Café Río Blanco, también de la vereda San Marcos exactamente. Entonces esa es la invitación para que nos visiten y se lleven un buen recuerdo para sus casas. Y para sus familias. Escenarios de aventura, donde pueden sentir toda la adrenalina que quieran. Cuando cocinas cerveza entiendes el valor del líquido como una cosa preciosa. Y de que nuestras futuras generaciones también puedan aprovechar esto, que es una riqueza para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!